Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Como ya me conocen, soy el ingeniero Marcelo Zarubi, que pertenezco a la Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires. Y estuve encargado durante todo el año de la realización de proyectos de desagües pluviales para la ciudad. En esta oportunidad, en el mes de diciembre, ya completando el mes quinto del convenio entre el municipio y el Ministerio de Infraestructura, estoy presentando el proyecto ejecutivo de los desagües pluviales del barrio Vigitalia Sur, como yo lo he denominado, que es el sector de Cuenca del barrio Vigitalia, que descarga hacia el canal Prolongación de la Avenida La Plata, que resuelve los problemas de desagües pluviales del barrio Vigitalia del sector Sur, como yo lo denomino. Hace un par de meses presenté el proyecto de desagües pluviales de Vigitalia, que desagua en la calle Salta, hacia el Sanjón, paralelo a las vías. Eso fue hace dos meses aproximadamente. Y anteriormente fue el proyecto ejecutivo de los desagües pluviales del barrio Unión y Villa Vanelli, que como ya le había comentado, fue un trabajo mancomunado entre el municipio, que nos proporcionó los sentidos de escurrimiento y cordones cunetas que están en estos momentos realizando, así como las prolongaciones de agua corriente y cloaca, para nosotros utilizarlos para hacer nuestro proyecto ejecutivo. Un desagües pluvial no es solamente caños tirados al azar, sino también es un complemento de lo que es una red superficial de calles con cordones cunetas, que se complementan con los conductos enterrados. Por eso mismo que el trabajo de la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas se hizo mancomunadamente con la Subsecretaría de Obras Públicas del municipio, que está, bueno, estamos en contacto con el arquitecto Agustín Hacha, el cual nos ha proporcionado todos los antecedentes para realizar tanto el proyecto de Vanelli y Unión como los de Vigitalia. Como les contaba, el proyecto de Vigitalia Sur, hoy entregué el proyecto ejecutivo para que el municipio pueda hacer, o sea, entregué el pliego licitatorio para que el municipio pueda hacer la licitación pública para poder ejecutar la obra de los desagües pluviales. Ahora en diciembre estamos completando ya con estos seis meses de trabajo en conjunto y próximamente estaré viniendo posiblemente fin de mes trayendo lo que son los tres estudios de impacto ambiental que también los hace un departamento del Ministerio de Infraestructura que se llama Departamento de Estudios Ambientales, el cual les va a permitir, bajo exigencia de la Provincia de Buenos Aires, completar los proyectos pluviales, ¿sí? con el estudio de impacto ambiental correspondiente para poder hacer la licitación y así ejecutar la obra. Por eso mismo, bueno, toda la parte pluvial está completa y estaré trayendo próximamente lo que son los estudios ambientales. Desde ya les agradezco mucho el año en que hemos trabajado. Fue un año muy intenso para la Provincia de Buenos Aires con muchas obras, muchas obras también para el municipio. Quiero agradecer tanto al señor Intendente como a la Secretaría de Obras Públicas por la atención, por el trabajo en conjunto que hemos realizado que sin el apoyo de ellos no hubiéramos podido completar un proyecto de desagües pluviales en conjunto. Bueno, y nos seguiremos viendo durante el siguiente año, si Dios quiere, para resolver todas las dudas que se vayan presentando durante la ejecución de las obras. Yo les traigo los proyectos, ahora el municipio se va a encargar de hacer las licitaciones para poder ejecutar los proyectos ejecutivos que ya he traído. Así que de ya muchas gracias, les deseo feliz Navidad. Si no los veo antes de Año Nuevo, que tengan un feliz fin de año. Y si no, bueno, nos veremos antes de fin de año, si Dios quiere. Muchas gracias al pueblo de Maipú. Como ya me conocen, soy el ingeniero Marcelo Zarubi, que pertenezco a la Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires. Y estuve encargado durante todo el año de la realización de proyectos de desagües pluviales para la ciudad. En esta oportunidad, en el mes de diciembre, ya completando el mes quinto del convenio entre el municipio y el Ministerio de Infraestructura, estoy presentando el proyecto ejecutivo de los desagües pluviales del barrio Vigitalia Sur, como yo lo he denominado, que es el sector de Cuenca del barrio Vigitalia, que descarga hacia el canal prolongación de la avenida La Plata, que resuelve los problemas de desagües pluviales del barrio Vigitalia del sector sur, como yo lo denomino. Hace un par de meses presenté el proyecto de desagües pluviales de Vigitalia, que desagua en la calle Salta, hacia el Sanjón, paralelo a las vías. Eso fue hace dos meses aproximadamente. Y anteriormente fue el proyecto ejecutivo de los desagües pluviales del barrio Unión y Villa Vanelli, que como ya le había comentado, fue un trabajo mancomunado entre el municipio, que nos proporcionó los sentidos de escurrimiento y cordones cunetas que están en estos momentos realizando, así como las prolongaciones de agua corriente y cloaca, para nosotros utilizarlos para hacer nuestro proyecto ejecutivo. Un desagües pluvial no es solamente caños tirados al azar, sino también es un complemento de lo que es una red superficial de calles con cordones cunetas que se complementan con los conductos enterrados. Por eso mismo que el trabajo de la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas se hizo mancomunadamente con la Subsecretaría de Obras Públicas del municipio, que estamos en contacto con el arquitecto Agustín Hacha, el cual nos ha proporcionado todos los antecedentes para realizar tanto el proyecto de Vanelli y Unión como los de Villa Italia. Como les contaba, el proyecto de Villa Italia Sur, hoy entregué el proyecto ejecutivo para que el municipio pueda hacer, o sea, entregué el pliego licitatorio para que el municipio pueda hacer la licitación pública para poder ejecutar la obra de los desagües pluviales. Ahora en diciembre estamos completando ya con estos seis meses de trabajo en conjunto y próximamente estaré viniendo, posiblemente fin de mes, trayendo lo que son los tres estudios de impacto ambiental que también los hace un departamento del Ministerio de Infraestructura que se llama Departamento de Estudios Ambientales, el cual les va a permitir, bajo exigencia de la provincia de Buenos Aires, completar los proyectos pluviales con el estudio de impacto ambiental correspondiente para poder hacer la licitación y así ejecutar la obra. Por eso mismo, toda la parte pluvial está completa y estaré trayendo próximamente lo que son los estudios ambientales. Desde ya les agradezco mucho el año en que hemos trabajado. Fue un año muy intenso para la provincia de Buenos Aires con muchas obras, muchas obras también para el municipio. Quiero agradecer tanto al señor Intendente como a la Secretaría de Obras Públicas por la atención, por el trabajo en conjunto que hemos realizado, que sin el apoyo de ellos no hubiéramos podido completar un proyecto de exigios pluviales en conjunto. Bueno, y nos seguiremos viendo durante el siguiente año si Dios quiere para resolver todas las dudas que se vayan presentando durante la ejecución de las obras. Yo les traigo los proyectos, ahora el municipio se va a encargar de hacer las licitaciones para poder ejecutar los proyectos ejecutivos que ya he traído. Así que de ya muchas gracias, les deseo Feliz Navidad. Si no los veo antes de Año Nuevo, que tengan un feliz fin de año y si no, bueno, nos veremos antes del fin de año si Dios quiere. Muchas gracias al pueblo de Maipú. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Se empezó a trabajar en esta avenida que es tan importante para toda la gente de Maipú y de la zona. de la zona. Estamos trabajando con el equipo de Servicios Públicos la parte vial y la otra parte es la parte del hormigón que es la que va a concretar la obra en cordón y cuneta y lo que es el pavimento. Son más de 10 cuadras que va a tomar la avenida Yacucho desde la avenida San Martín hacia la avenida La Plata. Doble mano con un boulevard en el centro que va a tener también una bicicenda. Una arteria que es muy importante que pasen todos los camiones y todo el tránsito que es para la bardera. Buenos días a todos. Nos queremos comunicar a través de este medio a la población en general y para comunicar cambios que se han establecido en una de nuestras herramientas de trabajo en este aspecto institucional y en el ámbito de lo social. En este caso sobre el jardín maternal. hemos estado trabajando conjuntamente con la señora Mariana Correa con Lorena Peláez y con los directivos del jardín maternal y hemos cambiado las normas de admisión de ingreso hacia el jardín maternal. En este caso más precisamente la hemos ampliado. siempre hemos tenido como norte y objetivo principal el hecho de favorecer el ingreso y que así lo vamos a mantener con el respecto de darle prioridad a los niños en el grupo etario que puedan ingresar al jardín maternal pero dándole prioridad a todos aquellos que tengan ciertas condiciones de vulnerabilidad de diferentes aspectos y en este caso seguimos con la misma modalidad pero a su vez en la medida que haya capacidad en la población para poder admitirlos también hemos ampliado a todos los hijos de nuestros agentes municipales de las familias municipales que también a partir del cambio de esta norma de admisión podrán ingresar a sus hijos siempre y cuando la capacidad lo permita y en esta misma línea siempre y cuando la capacidad institucional lo permita el ingreso al jardín maternal también se podrán ingresar los niños de las familias de los moipuenses en general esto por supuesto con una cierta orden de prioridades y bueno invitamos a la población a la familia de nuestros agentes municipales interesados en que sus hijos puedan ingresar al jardín maternal que se acerquen al jardín que llenen el formulario y presenten la documentación pertinente y bueno recalcar esto todo el trabajo que se ha venido haciendo durante todo este año en esta gestión junto a Ramón a Lorena bueno a los directivos de las autoridades municipales y a todo el equipo del jardín maternal que viene trabajando año tras año con un fuerte compromiso este es un avance más de esta gestión donde podemos dar lugar y la posibilidad no solo a aquellos niños que estaban en una situación de vulnerabilidad social sino también a aquellos niños donde los papás son empleados municipales y tienen que trabajar entonces damos una respuesta también a esa demanda que ellos tienen y a las familias en general de nuestra ciudad cabe aclarar que nosotros en el jardín maternal tenemos una matrícula a la cual damos prioridad a los chicos que tienen vulnerabilidad social ahora les vamos a seguimos con los chicos con los niños de los empleados municipales y si queda cupo o queda una inscripción para aquellos ahí sí está abierta la sociedad en general hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro con más noticias con más noticias Gracias.